Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, parte del ciclo de Una Noche con Ideas. Y hoy vamos a hablar de un tema que hace una década, por lo menos, dividió a la sociedad muy fuerte y aún hoy genera muchas opiniones contrapuestas, sin términos medios. Estamos hablando de identidad de género, infancias trans y el caso que inició todo, al menos en Argentina y en buena parte del mundo. Le damos la bienvenida a Gabriela Mancilla. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por participar con nosotros. Y lo primero que te pregunto, para no ser yo quien haga de intermediario, que cuentes primero la historia, brevemente, de por qué estamos hablando de esto hoy. Bueno, estamos hablando de infancias travestis y trans, porque soy mamá de Luana. Luana es la primera niña trans que en el año 2013, bajo la ley de identidad de género de Argentina, recibe el primer DNI, acorde a su identidad de género, autopercibida. Se convierte en una noticia a nivel mundial. No existía otra niñez de esa edad. A los seis años se le entrega este DNI y obtiene el derecho que después empiezan a replicar otras niñeces a lo largo de todos estos años. ¿Hasta llegar a un número aproximado de 1.500 hoy? Más o menos, yo creo que más. ¿En la Argentina? Más de 1.500 DNI de niñeces y adolescencias trans travestis. Bueno, la cantidad de preguntas que se pueden hacer son infinitas, pero la primera, en tu historia personal, y para empezar a romper algunos prejuicios, ¿cómo te diste cuenta? Luana empezó a manifestar la disconformidad con ese género que se le asignó al momento del nacimiento por sus genitales, o sea, tenés que ser varón. Naciste con pene, tenés que ser varón. Y antes de hablar, se le caía el pelo, al año y medio se le caía el pelo, tenía pesadillas, no dormía, broncoespasmos muy seguidos, síntomas que no eran reales, ¿no? Y busqué información, ayuda con médicos, médicas, pediatras, neurólogos, hasta que la mandaron a un psicólogo, desde muy chiquitita. ¿A qué edad? A los dos años, año y medio. No tenía dos años y ya la habían mandado al psicólogo, porque tenía conductas extrañas. O sea, manifestaba esta disconformidad y empezó a nombrarse como niña a los dos años. A los dos años me dijo yo nena, yo princesa. Como pudo, porque no es que una niñez te va a decir soy una niñez trans, o no me siento cómoda con ese género o sexo que se me asigna al momento de mi nacimiento. Hay una multiplicidad de lenguaje en una niñez que lo va a expresar con el cuerpo, lo va a expresar con el sueño, con la alimentación. Hay niñeces que le pueden dar dermatitis, niñeces, la mayoría tienen problemas respiratorios. Esto que no se puede decir, ¿no? Lo que no se puede nombrar. Empiezan a somatizar. Todo esto emocional lo vuelcan en el cuerpo. Y algunas tienen la capacidad de hablar y decirlo y otras no. A través del dibujo, de sueños. Y Luana cuando se pudo nombrar a sí misma, me dijo que era una nena. Ahora, primero siendo un poco de culpa, por así llamarlo, porque siempre me había considerado una persona bastante solidaria con los reclamos de las minorías con las cuales yo había crecido. Y cuando surgió esta noticia yo estaba como diciendo, epa, esta línea está mucho más allá de lo que yo tenía previsto. Me costaba mucho aceptar esa idea. Y imagino que no debe haber sido fácil para vos como madre. Es que la falta de información, los prejuicios que tenemos, lo que creemos que está bien, que está mal, lo que se nos ha impuesto, las normas a seguir, los mandatos, todo eso lo tenemos tan metido adentro que hace que no podamos escuchar lo que las niñeces nos están diciendo. A mí me dijeron, vos vas a tener dos varones y yo esperaba eso. Claro, porque somos amadas de gemelos. Mellizos. Mellizos. Y claro, su hermano Elías se comportaba de una manera dentro de lo que se espera de un varón y Luana no se comportaba dentro de lo que se espera de un varón. Y es ahí donde intervienen fuertemente los estereotipos de género, los roles de género, todo aquello que supuestamente debemos hacer para que un otro te lea, para que un otro te identifique. Y Luana no se representaba con absolutamente nada de ese mundo masculino al cual ella debía de pertenecer. O sea, estamos rompiendo con el prejuicio de la construcción social, digamos. Estamos rompiendo también con la idea de que se nace varón y que se nace mujer y no que se va construyendo. Y que se va construyendo con modelos y categorías de género a las cuales respondemos sin siquiera preguntarnos por qué. Cuando nace una niñez que tiene vulva, se le pone aros y se la viste de rosa. Y no sabemos por qué. Respondemos a patrones. Cuando nace una niñez con pene, se le da la pelota y se cree que es superhéroe. ¿No es cierto? Es el campeón de la familia. Y hay niñeces que no responden a eso. Hay niñeces que no responden a esas normas. Toda niñez se identifica y se empieza a nombrar a sí misma en la misma edad. La mayoría condice con aquello que se espera. Pero hay un montón de otras niñeces que no. Lo más común es la represión. Lo más común es adecuarlas. Lo más común es adoctrinarlas y obligarlas a hacer lo que la persona adulta cree que tienen que ser. En lugar de escuchar, en lugar de poder abrazar, de buscar información. Hoy hay información. Yo no encontré información porque nosotras la fuimos construyendo a lo largo del tiempo. Pero sí existía la comunidad travesti trans que luchó siempre. Históricamente vienen luchando. Fueron expulsadas, violentadas, discriminadas, criminalizadas, asesinadas, echadas de sus hogares. Entonces había una historia previa a Luana, pero lo que no existía era una familia que pudiese abrazar a esa niñez a tan temprana edad. A la primera palabra, yo no soy lo que vos estás esperando. Por más que tuviese o no información, creo que la desesperación de saber que mi hija corría peligro, que su vida corría peligro, su cuerpito corría peligro, y verla cómo se lastimaba a sí misma, cómo se autolesionaba, te hace pensar que vos no sos la protagonista de la historia, sino de esa niñez. Y esa niñez necesita qué? El abrazo. Sí, más lejos, la vorágine, la información hace que ya nos hayamos olvidado, pero no hace mucho tiempo en Barcelona hubo un caso trágico de una chica que no se sentía aceptada y se quitó la vida. Era un niño, era un nene trans de 12 años con su hermana, gemela, y también en los medios de comunicación siempre se lo nombró como una niña. Esto de no saber y no respetar lo que esa niñez manifestó. Acá en Argentina, al solo requerimiento, especialmente de las niñezes y adolescencias, gracias a la ley de identidad de género en su artículo 12, que establece el trato digno, se debe de respetar la identidad de género de estas niñezes y de todas las personas apenas esa niñez se nombra. Y este niño se había nombrado, se había puesto hasta un nombre. Y no es que hubo una tragedia o quiso quitarse la vida o saltó al vacío. Fue arrojado a todo eso, fue impulsado a todo eso. El destrato, la discriminación, el desamor, la burla, el no lugar constante que tiene una niñez que mira a un mundo adulto que le representa mucho miedo también. O sea, las niñezes nos miran para arriba. No tenemos esa capacidad de poder escuchar y actuar en consecuencia de lo que esa niñez necesita. Primero tenés que escuchar y después tenés que hacer algo con lo que te está diciendo. No puede ser que vos tengas un supuesto niño al que amás y cuando ese niño te dice, no, yo no soy un niño, soy una niña, dejas de abrazarlo, dejas de querer, dejas de proteger. ¿Por qué? Porque te interpela, porque esa niñez no hace lo que vos estabas esperando, porque hay un mundo binario, biologicista, que no va a leer a esa niñez en sus deseos, ni en su construcción, ni en su identidad, ni en sus derechos tampoco. Vos vas a hacer lo que tenés que hacer y lo que no te quite de lo correcto. No vaya a ser que vayas a desobedecer las normas y yo como persona adulta tenga que desobedecer con vos para poder abrazarte. Parece que la interpelación viene por ahí, a tus propios prejuicios. ¿A quién sos vos? Yo me pregunté muchas veces, después obviamente de Luana, si yo sería quien soy si hubiese tenido otra información u otras posibilidades. Si mi construcción identitaria sería esta, si me hubiese abrazado al nombre Gabriela, a mi cabello largo, al color fucsia para vestirme. A mí me dijeron que me tenía que vestir así. Entonces esas cosas que no nos cuestionamos son las que estas niñeces vienen a interpelarte y a decir, ¿sabés qué? Yo no voy a hacer esto porque no lo soy, no lo siento. ¿Y cuántos años tenía Luana cuando se confirmó? Luana me dijo yo nena cuando tenía dos años, que empezó a hablar de corrido. ¿Y los profesionales? Si mal no recuerdo, esto fue un desafío para mucha gente. Esto terminó estudiándose en las universidades. Esto fue un debate en muchas facultades, en universidades, con profesionales. Esto vino a modificar y a mover la estructura y las bases de la estructura en las cuales fundamentamos muchas teorías. Esto de no lo puede elegir a una edad tan temprana cuando no se elige la identidad de género, se va construyendo. Esta identificación, este sentir, como dice la ley, la vivencia interna e individual del género, como cada persona la siente. Y eso es lo que se debe de respetar. Nadie va a decir quién sos vos más que vos mismo. Yo no le puedo decir a mi hija quién va a ser mi hija, ella me lo va a decir a mí. Y yo tengo la obligación de respetarla. La educación que tenemos. La educación que no puede salir de ese binomio varón-mujer, de lo biologicista, de la medicina, que te dice que vas a ser un varón, que tenés hormonas u órganos masculinos o femeninos. Esto de asignarle un género al cuerpo cuando se puede nombrar de otra manera. Yo siempre digo lo mismo, Luana, no tienes genitales masculinos. Ninguna niñez, ninguna femineidad trans, travesti, tiene genitales masculinos. Tienen pene. Ningún varón trans tiene genitales femeninos. Tienen vulva. Que no es lo mismo que asignarle ese género a los genitales porque te condiciona, te ubica, te encasilla, te pone una etiqueta. Una etiqueta para la sociedad. Entonces, romper con esa idea, romper con las etiquetas, romper con esa idea de ubicarte en un lugar o en otro, en el rosa o en el celeste, que desestructura no solo a la sociedad, te desestructura en lo personal, en tu propia identidad. Te hace preguntar quién sos. Y es un lugar incómodo para habitar. ¿El resto de tu familia cómo se lo tomó? ¿Vos tenías padres? ¿Tenías padres? Mi mamá. ¿En su momento cómo se lo tomaron? Mirá, tenemos que volver a... Las cuestiones generacionales también pesan mucho. Sí, pero hubo en la historia de la comunidad travesti trans un montón de abuelas que abrazaron. Me parece que no es generacional, sino que tiene que ver con la capacidad que cada persona tiene de amar, de proteger y de entender qué es lo que esa niñez está necesitando. Mi mamá, mis hermanas, mi hermano, tenemos que contextualizar. No es ahora. No existía la ley de identidad de género tampoco. Teníamos una desinformación y un miedo tremendo, pero fuimos testigos de todo lo que esta niña hizo para que la pudiéramos ver. De su sufrimiento, de sus ojos tristes, de esto que te decía, de lastimarse, de necesitar... Empezaba a sobrevivir y encontrar lo que nadie le podía dar para jugar. Si quería una muñeca, no había muñecas, había autos, había pelotas. Entonces, jugar con una fibra rosa, como si fuese una muñeca, instinto de supervivencia, la imaginación, esa fantasía, lo que nadie puede tapar ni nadie puede quitarle a una niñez, que es la capacidad del juego. Y jugaba con cepillos de dientes de color lila, por ejemplo. Entendiendo y entendió qué color era de las niñas, cuál era la vestimenta de las niñas, estos estereotipos de género que tenemos tan metidos, que vas al jardín y las nenas tienen el pelo largo, usan pollera, y los varones tienen el pelo corto, usan pantalones, y la fila de las nenas y de los varones, el baño de las nenas y de los varones, y no saber dónde ponerse, porque la trataban como un varón. Es decir, con la imagen de los padres que los acercan, donde las mujeres van con pantalones, algunos padres con pelo largo. Sí, pero el estereotipo es muy marcado y para las niñeces hay cuentos, hay películas, hay representaciones muy claras de lo que es una princesa y de lo que es un superhéroe. Y lo vivimos replicando todo el tiempo. Aunque esa niñez cumpla un año y ni siquiera hable todavía. Pero si tiene pene, le hacemos la fiestita a Spider-Man, por más que ni hable. Y si tiene vulva, le hacemos la fiesta de la sirenita, por más que no hable. Somos las personas adultas las que vamos llevando a esa niñez por el mismo lugar que nos llevaron a nosotros, a nosotras. ¿Es cierto? O sea, cumplimos con los mandatos, cumplimos con las normas. No está mal que se haga. Pero cuando una niñez no responde a eso, está mal que no se la abrace. Y está mal que se diga, no, vos no podés, lo quise yo. No, vos sos un varón, vos no podés. Y en ese vos no podés, esa niñez no entiende, empieza a recibir violencia. Y ese no lugar la lleva a tener mucho sufrimiento, a padecer mucha violencia. A veces no entendemos cuánto amor egoísta tenemos y cómo este mundo adulto céntrico no piensa en la niñez. A nosotras nos costó mucho porque no había información. Te voy a hacer unas preguntas primero en pretérito. Y después actuales. Yendo hacia atrás, nuestra generación creció con, no, lo tomaron de punto, cosas que hoy podemos identificar con el paso de los años que sufríamos bullying. Yo en particular, sufrió bullying. Cuando Luana ya era Luana, ya asumiste como madre, es Luana. ¿Tuviste miedo por ella? Sigo teniendo miedo. Tuve miedo desde el primer día y sigo teniéndolo. Y Luana también. Vivimos en una sociedad muy violenta. Y lo peor es que se han naturalizado las violencias. Y que hay un modelo y un pensamiento de exterminar. De que esto no debe de existir. Hay hasta movimientos. Con mis hijos no te metas. Pero con nuestras niñeces sí se pueden meter. O sea, todo lo que se sale por fuera de la norma es castigado inmediatamente. Es castigado en su propio hogar. Estadísticamente, las personas y la comunidad travesti trans como primer lugar de violencia, de discriminación, tienen a su propio hogar, a su propia familia. Y el segundo lugar de expulsión y de violencia es la escuela. Entonces, si en el seno familiar donde se te debe de abrazar, donde se te tiene que proteger, donde esa niñez necesita no solo sus derechos, sino que realmente crecer en libertad, crecer saludablemente, crecer con amor. No lo tiene. Porque esa familia no la puede ver, no la puede leer, no la puede abrazar. Están esperando un varón, están esperando una niña. Lo primero que pasa es la confusión de creer que tienen un hijo gay o una hija lesbiana. O sea, confundir la identidad de género con la orientación sexual. Lo primero que yo hice dije, bueno, voy a tener un niño gay porque me lo habían dicho en la escuela. Esto de que una personita con pene tenga preferencias por lo que se presenta culturalmente para las femineidades y quiera muñecas y quiera polleras y diga que es nena, bueno, listo, ya está, es maricón. Y todavía viéndolo como algo negativo, ¿no? Porque hay que seguir diciendo que hay un odio constante por todo aquello que se sale de la norma. Y al no tener información, Luana sufrió quizá lo que hoy una niñez, gracias a su historia y a nuestra lucha, pueda no sufrir. No tener de dónde agarrarnos, qué camino seguir, ir construyendo y sabiendo que cada profesional que íbamos a ver decía que no, que había que reprimirla, que había que obligarla a ser varón, que no había que escuchar, que si había que darle un chirlo, dáselo. Culpándome a mí por ser esa madre que quería la parejita, que como tenía mellizos, quería un varón. Me han diagnosticado por televisión como esquizofrénica, profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, sin conocerme a mí, sin haber visto a Luana, salían en los medios de comunicación cuando salimos a pedir el DNI diciendo que tenía psicosis, que tenía el síndrome de Munchausen, que iba a matar a mi hijo varón porque lo disfrazaba de mujer, que tenía esquizofrenia yo. Y en realidad yo lo único que estaba pidiendo era que se le respetaran los derechos a Luana. Llevar a una niña, a una guardia médica, saturando 74 de oxígeno en sangre porque tenía asma y no 98 como tiene que saturar y se te moría ahí y no la querían atender porque el DNI decía que era, qué sé yo, Nicolás. ¿Entendés? Le tenían que coser el mentón. No veían un ser humano, veían el documento. Miraban el documento. Entonces cuando en el año 2012 se aprueba la ley de identidad de género Luana ya tenía cinco años y hacía un año que iba al jardín de infantes como Luana con un DNI que decía que era Nicolás. O sea, con la comunidad homosexual argentina logramos con la media sanción de la ley de identidad de género en ese entonces que Luana entrara a salita de cuatro. Estoy hablando, Luana está por cumplir 16 años. El mes que viene cumple 16 años. Ya puede votar. Ya va a votar Luana. No te quiero hacer sentir mal pero ya está la idea de votar. Sí. En ese entonces tenía cuatro, cumplió los cinco y fuimos a buscar el DNI. Fuimos a buscar su derecho. El derecho personalísimo que es el derecho a la identidad. Ella vivía como una niña, como Luana, iba al jardín y lo único que necesitaba era esa legitimidad en ese documento que le habilitaba a acceder a la salud en todo esto que le pasaba. Y nos lo negaron. Nos dijeron que no, que era el primer caso, que odio la palabra caso porque es patológico, clínico, policial. Pero bueno, que era la primera, que nadie iba a firmar, que tenía que ir por un juez. Y la realidad es que me llevó un año más golpear puertas. ¿Por solo el hecho de que era menor de edad? Porque era menor de edad. Porque en aquel momento el Código Civil establecía que al tener menos, claro, menos de ocho años no podía. Por eso digo que toda esta historia que se hizo pública, que obviamente muchas personas, muchos factores, muchos medios también favorecieron a que se hiciera conocida. ¿Vos optaste por que se hiciera pública? Sí. Porque, ¿sabes qué entendí? Que las luchas son colectivas. Que no importaba si se salvaba Luana en mi casa o yo podía abrazarla con todas mis fuerzas. Había un montón de otras niñeces en la misma situación que Luana. Entendí que la comunidad travesti trans tuvo una niñez que nadie abrazó. Cuando vos entendés que no estás sola, que hay toda una comunidad y que gracias a la lucha de esa comunidad y a un montón de muertes evitables, Luana podía acceder a ese DNI a esa ley de identidad de género que militó la comunidad travesti trans. Entonces, hay una línea de tiempo que Luana no es que nace de un repollo. Muchas de las compañeras travestis dicen que Luana es hija de la ley de identidad de género. Y que había otras niñeces, que había otras familias seguramente, que había otras niñas debajo de la cama como Luana y autolesionándose a las que había que salvarles la vida. Nunca creí ni ahora. En la actualidad creo que nadie se salva en soledad. Las luchas son colectivas y las niñeces debían de ser oídas. Si nosotras tuvimos que pasar por esto y entendimos cuál era el camino porque en la realidad si vos no podés abrazar a tu hijo, a tu hija, a tu hije, el problema es tuyo. Y si no podés salir a enfrentar este mundo así como está tu niñe te va a dar el valor. Yo creo que todo lo que hice lo hice con un miedo enorme. Con un miedo enorme. Porque había que salir a la calle después de haber sido diagnosticada por televisión como esquizofrénica había que salir a la calle en mi barrio allá en el conurbano y salir con Luana cuando la amenaza de los pibes que la querían hacer macho de nuevo ¿se entiende? ¿no? A la fuerza estaba ahí en la esquina de mi casa. Cuando el golpe en la escuela también estaba ahí. Cuando el vacío, el correrse para no tocarla siquiera cuando no tenía amiguitos cuando las familias me decían vende todo y andate a vivir a una provincia. Es político. Este amor es político. La decisión de salir a luchar y dar la cara. La decisión de enseñarle a mi hija cómo sostener la dignidad de tu nombre, de tu identidad, de no agachar la cabeza. Eso me lo enseñó mi mamá. A no agachar la cabeza, a levantarla y a decir si soy yo y a sostenerlo. Y Luana tenía una familia para sostener todo eso y la sigue teniendo. Y hoy tiene todo el apoyo de la comunidad también, travesti trans. Tiene tías trabas. Tiene un montón de personas que admiran su lucha. y es una niña que ha sido ejemplo y es referente porque después del DNI de Luana con estos más de 1.500 DNIs que han tenido otras niñeces, también entendemos que como el DNI es un derecho, quizás Luana ni siquiera necesitaba ese DNI. Ese DNI solamente acredita lo que vos sos, pero ya lo sos. y abrió una puerta, una puerta que ni el odio más grande del mundo va a poder cerrar porque las niñes trans travestis van a seguir naciendo. Gaby, vamos a tomarnos unos minutos de corte que nos van a venir muy bien en este caso. Y enseguida volvemos con es más complejo con Gabriela Mansilla hablando de la historia de Luana que es la historia de más de 1.500 personas en Argentina. Enseguida volvemos. Más allá de lo que me contabas de estos diagnósticos a distancia absolutamente irregulares para el mundo de la ciencia médica. ¿Cómo te afectó a vos personalmente la sobreexposición a la cual vos voluntariamente accediste por tu hija? ¿Cómo te afectó a vos en lo personal más allá de tu rol de madre? Luana me convirtió en una militante Luana me empoderó salir yo creo que salir a luchar por mí quizás no lo hubiese hecho pero no vi otra opción por lo menos yo Gabriela no vi otra opción que salir a reclamar lo que Luana necesitaba cuáles eran sus derechos en todos los espacios en los que corría peligro y salir a contar esta historia que tuvo mucho eco el libro Yo Nena Yo Princesa terminó en el anexo 3 de la ley de educación sexual integral como bibliografía recomendada hoy es una película que está en la plataforma Star Plus Yo Nena Yo Princesa empezaron a llegarme infinidad de mails de mensajes por redes sociales diciéndome somos una familia y también tenemos una Luana ¿y qué hacemos? y cientos de mensajes pidiendo ayuda porque profesionales de la salud no sabían qué hacer con esas niñeces y las familias empezaron a entender y a ver las entrevistas o a leer el libro y cuando quise acordar estaba siendo una militante por los derechos de las infancias y adolescencias travestis y trans acá en Argentina que se extendió en Latinoamérica porque hay muchos países de Latinoamérica donde siguieron los pasos que dimos con Luana ahora si nosotros adultos hemos escuchado más de una vez que cuando un amigo o un conocido manifiesta en la familia que tiene deseos sexuales por gente de su mismo género los mandan al psicólogo o les sugieren al psicólogo ¿te enteraste de casos de chicos chicas trans que hayan sido enviados a profesionales de la salud mental para corregirlos? hasta en la actualidad sí mira yo fundé en el año 2017 la asociación civil infancias libres he acompañado a más de mil familias personalmente y otras miles que nuestra lucha les llegó y pudieron a su vez no solo hacer sus propias fundaciones o asociaciones en sus espacios en sus provincias en sus países sino que pudieron acompañar a sus hijes a partir de la experiencia de Luana hicimos el primer relevamiento estadístico a nivel nacional en el año 2019 en infancias libres sobre 200 experiencias que en ese momento teníamos y pudimos registrar el 80% de los profesionales de la salud especialmente psicólogos psicólogas psiquiatras no saben qué hacer con una niñez travesti trans con un adolescente trans travesti y son diagnosticados diagnosticadas con fobia escolar medicados medicadas la mayoría de las familias piden y solicitan cuando sus niñes manifiestan esta disconformidad con el género un psicólogo o una psicóloga que atienda a esas niñeces perdón que meto en paréntesis porque la primera que escuché hablar al respecto y creo que como yo varios de mi generación fue año 2001 2002 por un personaje por un participante de gran hermano que manifestaba tener disforia de género claro antes de la ley de identidad de género se diagnosticaba obviamente disforia es un diagnóstico psiquiátrico es que después se sacó del manual nosotros en este momento en Argentina al tener la ley de identidad de género está prohibido diagnosticar es ilegal diagnosticar no solo con disforia de género sino con trastorno de la identidad sexual como se diagnosticaba antes porque la ley así no lo permite no hay una enfermedad no hay una patología esto no tiene que ver con nada médico ni clínico sino que es simplemente una persona que no se identifica con aquello que se le asignó al nacer nada más no existe nada de enfermedad nada por el estilo pero la sociedad todavía lo lee de esa manera y hay un montón de profesionales que todavía siguen diagnosticando si no es con disforia de género diagnostica con fobia escolar por ejemplo cuando una niñez tiene que soportar y resistir el modelo binario de la escuela y no puede estar no está ni protegida esa niñez es abusada esa niñez en la escuela es violentada es discriminada y al no sentirse bien directamente diagnostican como fobia escolar y en realidad lo que se tiene que modificar es la escuela para que estas niñez puedan evitarla para que puedan acceder a ese derecho que tienen todas las infancias que es el derecho a la educación ¿tuviste problemas con otros padres de colegio? juntaron firmas para echar a Luana de la escuela y no solo a muchas niñezes ¿cómo? hubo mamás que empezaron a hablar con otras mamás para juntar firmas y sacar la Luana de la escuela porque no podía ser ¿a qué edad? y Luanita que tendría estaría en quinto grado o cuarto grado que una amenaza para la sociedad ocho, nueve años claro cómo sus hijos hijas iban a compartir el aula con una niña que tenía pene y que encima lo decía y orgullosa de serlo ¿no? cómo la sociedad que está dentro de esa moral puede soportar eso no entendiendo cuál es el derecho de las infancias y cuál es el derecho de sus hijos e hijas de conocer que existen otras niñezes que existen las niñezes trans travestis que existen diversidad de corporalidades diversidad de identidades estas niñezes cisgénero aquellas como vos como yo que estamos conformes con ese género asignado son las que después terminan matándolas porque ese cuerpo que te interpela ese cuerpo fantasma que no está en la escuela que no está en un libro que no te enseñan a relacionarte es el cuerpo prohibido es el cuerpo equivocado es el cuerpo que se puede matar que se puede violar que se puede hacer desaparecer es el cuerpo que nadie quiere ver en su casa con sus hijos sus hijas en la escuela una niña trans travesti de la edad de Luana 15 años parada en una esquina no interpela a la sociedad siendo prostituida no interpela a la sociedad pero si interpela a la sociedad adentro de la escuela entonces la presencia de un adolescente o de una niña extravesti trans ¿qué es lo que hace? pone en evidencia la violencia pone en evidencia tus prejuicios el odio que te sale porque no lo podés soportar te pone en evidencia como ser humano ¿qué clase de ser humano sos? que con tus prejuicios y con tus creencias podés destruir la vida de una niña de un niño de una niña que tiene el mismo derecho que tus hijas entonces ponerte a pensar por un momento que tu hija que con la abrazada que yo la abrazo con todo mi amor y todas mis fuerzas a Luana pertenece a una comunidad que tiene una expectativa de vida de 35 años que solamente el 1% va a llegar a la vejez y que el 40% de índice de suicidio se da especialmente en adolescentes ¿por qué? por la violencia por la discriminación por la expulsión por el maltrato por la burla por el no lugar por el desabrazo ¿cómo se hace? para quedarte en tu casa no hacer nada y no salir a la calle con toda la furia que eso te puede despertar no te quiero hacer emocionar de vuelta pero de los mellizos ¿cuál es el lugar que ocupa y cómo acompañó cómo vivió todo este proceso de la vida tu otro hijo? Elías Elías es un ser muy especial él tiene Asperger y fue el primero que supo quién era su hermana fue el primero que me dijo Nicolás quiere una muñeca ¿por qué no se la compras? las niñeces no discriminan les enseñamos a discriminar las niñeces pueden percibir lo que una persona adulta que está atravesada por todos los prejuicios no podemos ver fue fue y es ese pilar importantísimo para Luana Elías con una simpleza enorme pudo conectar y comunicarse con su hermana desde ese lugar porque Luana siempre se lo mostró es el día de hoy que jamás tuvo yo no tuve nada que explicarle Elías absolutamente nada sabía todo ser algo natural tienen una comunicación que si la persona adulta no interfiere y que si esta cultura no interfiere es la relación que tendrían todas las niñeces pero lamentablemente esto no sucede hay una niñez cisgénero que está legitimada dentro de la escuela que se puede ver en un libro que está representada que dentro de la cultura se sabe quién es varón quién es mujer y eso es lo que está bien entre comillas y hay una niñez que es el fantasma de todos lados que es la criminalizada la que tiene una historia de muerte de violencia de prostitución de algo equivocado erróneo perverso que es la niñez travesti trans entonces hay una asimetría de poder enorme que las niñeces se dan cuenta donde hay una niñez trans travesti dentro del aula sea de la edad que sea en su mayoría está sufriendo el acoso y la violencia de sus compañeros y compañeras porque no tiene un lugar no hay una baldosa simbólica en la cual esa niña se pueda parar con esos derechos legitimados porque por ejemplo si la familia acompaña si la familia acompaña si la familia se informó si la familia abraza este segundo lugar de expulsión que es la escuela ¿cómo haces para entrar ahí? la seño o el profe tienen que saber tienen que acompañar en un 65% en nuestra estadística las escuelas no saben tampoco cómo acompañar a una niñez travesti trans la currícula de la escuela el contexto la estructura el contenido es binario no hay una niñez travesti trans que se vea reflejada no hay ninguna niñez travesti trans que pueda estudiar sobre la historia sobre la historia de su propia comunidad no están representadas y generalmente obviamente están solas hasta dentro de su hogar yo no tengo 5 o 6 hijas hijos trans travestios en mi familia hay muchas personas trans Luana es la única en mi familia es la única en su curso en esta soledad en la falta de espejo en no poder identificarte en que cada vez que se nombre a una chica trans se piense en la prostitución y que la burla sea decir vos sos un traba de manera despectiva peyorativa de manera violenta aunque la comunidad haya tomado ese insulto y lo haya reivindicado como bandera de lucha de sentir orgullo de esa identidad travesti la sociedad todavía no puede respetar ni alojar ni entender y nadie quiere una travesti en su casa no es verdad no es verdad el puto en la casa ajena porque ese puto a mí me interpela no vaya a ser que los vecinos me señalen por la calle sin meternos demasiado respetando la vida privada de Luana ¿cómo es su vida hoy? Luana está en cuarto año de la escuela secundaria yo creo que caminar tomar el colectivo ir a la escuela todos los días es ir a poner el cuerpo es una una adolescente que intenta tener una vida como cualquier otra adolescente pero no la tiene es una adolescente trans hay una adolescencia que no está contemplada ni siquiera en los libros entonces hay una adolescencia incomprendida no solo está adoleciendo está creciendo sino que también es una adolescente trans que no es lo mismo que cualquier otra chica su cuerpo no desarrolla como el resto de las chicas no hay espejos inmediatos que tenga y resistir estudiar cuando no se ve representada en ningún lugar cuando tiene por ejemplo por un lado toda su comunidad que la abraza y toda la gente que ha visto la película Yo Nena Yo Princesa o toda la gente que ha leído el libro o quienes nos siguen o todas las personas que nos siguen en las redes sociales tienen ese respeto y ese amor y admiración por Luana qué sé yo tiene compañeros de distintos cursos que la acosan por las redes sociales diciéndole vos sos un un travesti no se te nota o sea pensar que esta nueva generación o que los pibes y las pibas ahora tienen la cabeza mucho más abierta ¿sabes quiénes van a decir eso? las mismas personas trans travestis si es verdad que la sociedad y que estas nuevas generaciones tienen la cabeza mucho más abierta todavía siguen diciendo que viene con sorpresa siguen siendo la burla siguen vistiendo y disfrazando a un pibe maquillándolo para reírse y diciendo es un travesti y todo eso que te quita derecho que te mete miedo que sabes que hay una amenaza constante que sabes que hay una burla constante que sabes que está obligada a encajar a parecerte vos lo marcabas hace un rato pero pero que es una realidad o sea ningún nene nace discriminando si uno ve a un grupo de nenes de 6-7 meses interactuando entre ellos en el piso de distintas etnias de lo que sea como mucho puede llegar a ver un tironeo por la posesión de un juguete pero ninguno dice ay no me voy a sentar me corro no me quiero sentar al lado de él o sea es algo que se inculca en la casa que el que es de Boca tiene que orar al que es de River que todos van a insultar a Ete porque el papá es policía que todos van a yo era chico ojo que los papás son divorciados entonces imagino que cuando ves este tipo de reacciones decís pucha los padres que han hecho que han hecho de ti que ha hecho la cultura con nosotros y nosotras como sociedad porque esto es cultural o sea respondemos a normas y a mandatos en un sinfín de porque sí pero en realidad hay una decisión de dominio de represión de adoctrinamiento de orden de manejo de control entonces esto resulta tan difícil a veces porque es una batalla cultural porque es una una lucha hasta con la propia educación porque si seguimos educando a todas las infancias no solamente las infancias trans travestis a todas las infancias en ese rosa princesa varón superhéroe celeste vamos a seguir teniendo un montón de niñeces que no importa que no sean trans pero sí las estamos adoctrinando y les estamos diciendo qué es lo que tienen que hacer y no todas se van a sentir cómodas hay un montón de infancias travitas hay un montón de infancias trans hay un montón de infancias maricas hay un montón de infancias tortitas hay un montón de infancias gays y no lo estamos viendo no estamos viendo solamente a las infancias hétero ni a las infancias cis de una manera amorosa tampoco las estamos viendo desde un lugar de orden y de mandato y vamos a seguir replicándonos hasta que no nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hicieron con nosotros hasta que no revisemos nuestra propia infancia como te decía yo respondería a este nombre Gabriela a este estereotipo de género hubiese tenido otras posibilidades si en la escuela a mí me hubiesen dicho que hay niñas que tienen pene y hay niños que tienen vulva quizás cuando me tocó ser mamá Luana no hubiese padecido mi ignorancia y ya encontraron imagino que sí pero bueno te lo pregunto ¿infancias no binarias? sí hay un montón de infancias y adolescencias es más hay infancias trans no binarias también no sólo vos tenés que responder a ese binarismo siendo trans bueno ahora si no sos nene sos nena bueno entonces tenés que ser princesa hay una apertura que tenemos que tener para que esas niñeces puedan ir fluyendo es un devenir es un ir siendo es un ir siendo además de que tenemos el decreto nacional del DNI con la X del DNI no binario hay un montón de infancias trans no binarias Luana sí es muy binaria pero hay otras niñeces que no se paran dentro de ese binarismo y hay otras personas que no son trans y son no binarias y eso no tiene por qué despertar en la sociedad tanta bronca tanto odio tanto rechazo tanta burla hay mucha resistencia y la resistencia lo único que hace es arrojar a esas personas a una edad muy temprana a estos índices de suicidio de travesticidio y transfemicidio sociales que vienen con el cúmulo de las violencias son muertes evitables estamos hablando de salvarle la vida a las infancias esto no no tiene que ver si vos crees o no crees que está bien que está mal si lo entendés o no lo entendés si te parece que está copado el tema o no tiene que ver con que las niñeces trans travestis van a seguir naciendo en hogares de personas cisgénero heterosexuales y es ese hogar heterosexual y a muchas veces religioso católico el que castiga arroja expulsa violenta castiga porque esa niñez no hace lo que la persona adulta quiere lo que esta sociedad pretende porque no podemos dejar de decir que somos muy hipócritas y que señalamos con el dedo y que el codo para señalar aquel aquella que está por fuera y todas las infancias están haciendo lo posible por encajar están haciendo lo posible por pertenecer nosotros nosotras hicimos lo posible por pertenecer quedas afuera de absolutamente todo y que le queda a un adolescente como mi hija con 15 años si no está abrazada en su hogar si la escuela no entiende que tiene que modificar un montón de cosas para que una niña un adolescente trans travesti pueda permanecer en el aula si no se entiende eso que le queda la prostitución y la prostitución no como algo elegido como se creyó toda la vida bueno si está parada en la esquina es porque quiere no si está parada en la esquina es porque no está dentro de su casa y ninguna de las personas de esta sociedad fue ni hace nada por ir a sacar a las nenas de la edad de Luana del sistema prostituyente porque pareciera mira por estadística en la revolución de las mariposas que es un estudio que se hizo desde la defensoría del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires es un pdf que lo pueden descargar el 74% de las feminidades travestis trans que sobreviven en el sistema prostituyente aún ahora siendo adultas lo hacen desde que tienen entre 10 y 13 años entonces niñas como Luana arrojadas a la calle por sus propias familias y lo único que te queda estamos hablando de un entramado delictivo gravísimo es un crimen es un delito menores de 13 años hay hombres cisgénero como vos varones adultos pedófilos consumiendo niñas travestis en la cara de toda la sociedad pero si esa niña travesti está dentro de la escuela le molesta a la mayoría de las familias a la directora al director a los docentes pero si está en la esquina pareciera que es el único lugar donde una niña travesti de 11, 12, 13 años tiene que estar a este sistema se les escapó Luana este sistema no contaba con una mamá que pudiera abrazar a su hija trans con tan solo dos o tres años este sistema se les escapó el amor que una mamá podía tenerle a su hija este sistema se les escapó Luana y Luana vino a decirle a todo el mundo no solo que era una nena sino que tenía derechos y que delante de esa niña estaba toda una familia para defenderla y le abrió la puerta a un montón de otras niñeces más ¿cómo lo frenas ahora? hoy hay un montón de niñeces trans dentro de la escuela y si vos no sos papá o mamá de una niñez trans quizás tu hijo o tu hija está en el aula con una niña como Luana y quizás mañana se enamore algún pibe de Luana porque a Luana le gustan los chicos manifiesta una orientación sexual heterosexual por ahora y si llega a comer los ravioles el domingo con la novia y es trans ¿qué vas a hacer? si la travestia está en tu casa porque una cosa es escuchar saber y otra es la obligación y la responsabilidad que tenemos como sociedad como profesionales como personas adultas ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué vamos a hacer con una niña que tiene pene con un niño que tiene vulva con un niño niña que necesita que se le abrace y que se le respete? ¿qué vamos a hacer? porque la pregunta es esa existen existen más allá de lo que cualquiera quiera pensar y existieron siempre y hoy se puede ver a cualquier compañera trans travesti desde otro lugar porque se dan cuenta que fue una Luana ¿dónde estuvo su familia? ¿dónde estuvo la escuela? si esa niña trans está en la calle ¿por qué no está dentro de la escuela? ¿por qué no está en su casa? nos quedamos sin tiempo generalmente le doy un cierre a estas entrevistas pero pero bueno seré breve gracias a Gabriela Mancilla que además de ser Gabriela Mancilla es la mamá de Elías y de Luana yo los espero la próxima esto que hemos dado en llamar es más complejo nos vemos nos vemos este ete nos vemos Gracias por ver el video.